1, 2, 3, 4 Muy buenas, hoy en este video te vamos a enseñar como probar una batería aquí tenemos una batería en mal estado y una que se encuentra bien mi gente hoy nos venimos nos venimos con este video tenemos dos baterías una buena y una mala y les vamos a enseñar cuando una batería está mala y cuando está buena las dos son 31H tienen el mismo amperaje mismo voltaje bueno lo primero que debemos hacer lo primero que se debe hacer primero es probar voltaje lo vamos a hacer con un multímetro básico lo vamos a llevar a donde está el rango de voltios y lo vamos a probar en 20 voltios vamos a ir al rango de voltaje nos vamos a ir donde dice voltaje nos vamos a ir a 20 20 y ahí vamos a positivo y negativo nos damos cuenta de que efectivamente la batería está bajita bajita la batería está bajita vamos a la otra batería en el mismo rango negativo y negativo y positivo aquí está miren y nos damos cuenta que esta batería está cargada luego vamos a mirar como está de ácido dando estas tapitas bueno que ya esta batería se ha puesto a cargar muchas veces y nos estamos dando cuenta que aquí tiene una fecha marcada por eso es muy bueno marcar las baterías ya sabemos que las baterías vienen de de 12 de 6 a 12 meses de garantía esta batería fue de la fecha del 2008 del 2022 y estamos hoy a 07 de julio del 2022 y esta fue del 2008 del 2020 quiere decir que ya esta batería tiene más de 12 meses por ese motivo ya esta batería nos bota la carga